Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero Ya llevamos 3 vídeos sobre el jueguito y no sale el desgraciado Gente, parece ser que vamos a tener que esperar unas cuantas horas más Ya lo dije en su momento cuando hice el anuncio de que quedaban únicamente 3 días No teníamos del todo claro que el juego fuese a salir el día que, bueno, acababa esa cuenta de atrás Porque yo por lo menos estoy acostumbrado, y ya lo hemos visto en muchas otras ocasiones En las que este tipo de juegos, sí, te ponen, ah, sale en 3 días o sale en tal Pero luego, cuando llegan al final de esa cuenta atrás te dicen, vale, la salida se hace a esta hora y este día Obviamente, se ha acabado la cuenta atrás, hoy debería haber salido, pero sale mañana My Hero Academia de Strongest Hero ya puede ser descargado, de hecho, como estáis viendo por aquí, yo ya lo tengo descargado Y actualmente no se puede jugar, si le damos a tap screen, como estáis viendo por aquí ¡No sale! Me lo tiene que decir, me lo tiene que decir, dímelo Ahí está, el servidor va a ser abierto a las 6 de la mañana del día 19 Que era el día, que en su momento ya os dije que era el preparado para la salida de este jueguito Así que sin más gente, mañana será la maratón de My Hero Academia de Strongest Hero Muy seguramente empecemos a las 6 de la mañana, porque básicamente vamos a tener todo el día por delante para hacer un montón de cositas Con lo cual, insisto, lo mismo que ayer, mañana va a haber maratón, con lo cual te recomendaría que dejases el follow en Twitch Porque mañana, a partir de las 6 de la mañana, hora española, seguramente le estemos dando caña durante todo el día O hasta que el cuerpo aguante a My Hero Academia de Strongest Hero Actualmente solo hay un servidor, cosa que me hace feliz, pero sinceramente no creo que funcione de esta manera Nada más descargaros el juego, recordad que podéis loguearos tanto con Google como con Facebook Yo ya me he vinculado mi cuenta a Facebook, hay muchísima gente que me ha preguntado Oye, ¿vas a hacer reroll? No, no voy a hacer reroll, simplemente voy a jugar en el server que caiga y ya está No tengo ningún tipo de necesidad de hacer reroll Y quiero disfrutar el juego y ya está Pepe, pero no he sacado la carta a ti en ese Me da igual, quiero pasármelo bien y ya está, de verdad Pero vamos, no os hacéis a la idea Pero bueno, actualmente solo sale un servidor recomendado, que es la Región 1 y Zucumidorilla Lo que me asusta es que luego seguramente acaben saliendo más Con la salida oficial del juego Ya sabéis que yo no soy partidario del tema de los servidores Pero bueno, vamos a ver qué acabamos haciendo He estado leyendo por Twitter un poquito a una persona a la que Carly le ha contestado Que estaba diciendo que todos los españoles nos fuésemos al servidor 10 Yo mañana cuando sea a las 6 de la mañana veré qué hago Sinceramente ya veremos mañana qué ocurre Pero básicamente pues mañana decidiremos, ¿no? Así que nada, al final tenemos que esperar un poquito más para jugar a My Hero Academia de Stronger Hero Tampoco queda mucho, así que mantenemos o lo que hacemos es retrasar un poquito La pedazo de maratón que nos íbamos a pegar hasta mañana Nada más gente, espero que os haya gustado Muchas gracias por ese pedazo de follow Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Si ha sido así, por favor dale un pedazo de like Tiene, viene muchísimo, muchísimo contenido sobre este juego Así que quédate por aquí si te interesa Nada más, nos vemos mañana con más My Hero Academia de Stronger Hero Hasta luego Hasta luego